Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar del episodio número 13 de la serie El Amor es Ciencia. Es que amigos, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, así que traigan sus pañuelos porque en este episodio vamos a llorar un montón. Así que diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Bueno, como saben, Mark y Owen pues tuvieron su noche de pasión y todo ello, pero en este episodio como que se vienen algunos problemillas para los chicos. Más que todo vemos de que ya la amiga de Owen se imagina, se imagina de que pues entre ellos dos pasa algo, de que ahí pasó algo amigos y pues conversa con Owen, ¿no? Le conversa y más que todo le cuenta su experiencia, la cual ella tuvo en la secundaria. Ella se declaró, declaró su amor ante una chica y pues como que no todo salió como ella esperaba, le empezaron a hacer bullying y todo ello, ¿no? Entonces esto le cuenta más que todo a Owen y le dice pues de que ella no desea de que le pase lo mismo a él, ¿no? Y también le menciona y le aclara muy bien de que pues tenga mucho cuidado porque todos conocemos cómo es Mark. Y sí, es cierto amigos, Mark es todo un picaflor y pues como que ha tenido diferentes novias y todo ello, ¿no? Pero como les dije en el video de ayer, yo confío en Mark y sí confío en el amor al cual Mark ya le tiene a Owen, ¿no? O sea, Mark sí está enamorado de Owen. Después de eso vemos que la amiga de Owen estaba en su bicicleta y a lo lejos ve ahí a Mark con otra chica. Ella se baja de la bicicleta y va donde Mark y le da una tremenda cachetada. Sí, amigos, porque ella pensó de que lo estaba engañando a Owen, ¿no? De que algo estaba pasando ahí, ¿no? Creo que es una buena amiga, o sea, está defendiendo más que todo a Owen, ¿no? No quiere de que él fuera más que todo. Entonces, todo fue una confusión, amigos. Todo fue un malentendido porque más que todo Mark le estaba ayudando a esa chica. Y además esa chica también tenía a su bebé, tenía a su hijita. Entonces como que le pegó por las puras. Y bueno, después se fueron a conversar y pues la amiga de Owen le preguntó si es que él realmente pues quiere a Owen, ¿no? Si es que está decidido a renunciar a todas las chicas. Y como que no le cree tanto, ¿no? Porque ustedes saben de que Mark es una persona la cual tuvo muchas parejas anteriormente. Flor y todo eso. Entonces como que no le cree tanto la chica a Mark. Pero amigos, acá a Mark le dice algo muy bonito. Y él dice, a mí sí me gusta Owen. Y dice, ay no, yo aquí gritando de emoción. Realmente lo amo. Como les dije, yo confío en Mark. Yo confío en Mark y sé que sus sentimientos hacia Owen son completamente sinceros. Y bueno, después vemos de que Mark y Owen estaban juntos en el gimnasio. Más que todo, Owen se dio cuenta de que pues a Mark le había pasado algo. Pero pues Mark no le contó de que alguien la había cacheteado. Y pues menos su amiga, ¿no? Al final vemos de que Mark le propone a Owen de que lo va a presentar ante sus amigos como su novio, ¿no? Esta escena súper linda. Como les dije, yo lo veo bastante enamorado a Mark. Y siento de que si lo quiere, este... Si lo quiere, si lo quiere a Owen. Yo confío en él, amigos. Confío. Y ahora, amigos, pues se vienen algunos problemillas. Vemos de que pues más que todo, la embarazada es la chica Joan. ¿Sí, amigos? Ella es la embarazada. Y como les dije ayer, Joan tuvo un encuentro con Mark. O sea, fue... Ellos nunca fueron novios, amigos. Nunca, nunca, nunca fueron novios. No tuvieron una relación, nada. Fue solamente un encuentro casual de una noche y ya listo. Y nunca más se vieron. Porque en sí, Joan no le gusta tener una relación. Ella no desea tener una relación sentimental con absolutamente nadie. Le gusta su libertad. Y pues básicamente fue una noche y punto. Porque de ahí, después Joan lo bloqueó a Mark. Y no quería saber nada, nada de él. Lo bloqueó por todos lados. Y no quería saber nada de él, ¿no? No quería saber nada de él. Así que, al parecer, amigos, al parecer, el padre es Mark. No estoy tan segura, pero al parecer creo que sí. Porque vemos de que la chica más que más había tomado la decisión de no tener al bebé. Y pues estaba en un hospital, ¿no? Justo cuando estaba en el hospital, llega pues Owen, ingresa. Y pues prohíbe, ¿no? Prohíbe de que pues pase eso, ¿no? Vemos después de que aquí más que todo la chica le está enseñando la prueba de embarazo a Mark. Y también por otro lado, vemos de que pues Owen, al enterarse de todo esto, pues Owen se va a alejar de Mark. Ya que al parecer el padre de ese niño es Mark. Bueno, amigos, diganme ustedes qué opinan, qué piensan, qué creen. Ustedes qué creen que lo va a pasar en el próximo episodio. Realmente, pues Owen sí se alejará de Mark, se alejará a él. Ustedes qué creen, qué opinan. Realmente, pues el padre de ese niño será Mark. ¿Será Mark realmente? O quizás es otra persona, no lo sé. Déjenme acá abajito en los comentarios cuáles son sus teorías, qué creen ustedes con respecto a este episodio. Así que ahora sí, me retiro. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse. Si es que no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Así que bye, bye. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!